Argentina avanza. Desarrollo social. Evaluación del programa Mi Pieza. El jefe de gabinete Juan Manzur presentó los resultados del programa Mi Pieza a un año de su creación. Más de 760.000 personas mejoraron sus condiciones habitacionales. El plan está destinado a mujeres de barrios populares que quieren refaccionar sus viviendas. Educación. Encuentro nacional del programa Volvé a la Escuela. El ministro Jaime Persic encabezó la apertura del segundo encuentro nacional. Se realizarán talleres y charlas sobre los desafíos de la inclusión educativa. Ciencia y tecnología. ARVAC. Vacuna Argentina contra el COVID-19. Se aprobaron los estudios de la fase 1 de la vacuna desarrollada por el CONICET. Las dosis serán utilizadas como refuerzos en personas ya inmunizadas. Es la primera vacuna en su tipo creada íntegramente en Argentina. Argentina avanza.